Voy a dar explicación con fecha de un día Voy a cantar un corrido para ver si salgo bien Ha muerto Albertano, Jaime se acompaña de Moisés Esos hombres eran Charros, Silverio con Albertano Y de ahí luego se seguían esos muchachos Medrano Y sin distinguir a nadie Isidro y sus dos hermanos Comenzaron la cuestión con los muchachos Pereira Esos muchachos Pereira eran hombres bandidazos Se chisparon de su tierra, los sacaron a balazos Se agarraron a balazos en la mesa del guayabo En punto del mediodía Isidro estaba tirado Y Albertano navegando porque estaba lastimado Ahí se seguía Lino Araujo porque estaba lastimado No lo pudieron matar por defensa de su hermano Esos hombres se salieron al otro día muy temprano Lo que le valió a Rupino eran sus buenas tanteadas En las patas de un encino fumaba la marihuana Pa' entrar a ese combate sin que le pasara nada Ahora Ramoncito García Tus canciones hasta el cielo, compa Ahora Tino Antonio Salud Salud La gente de Don Rupino se hallaba muy espantada Porque habían visto a la osa que no le habían hecho nada Los chiveros se decían gelén porque no sacaba La gente de Don Rufino se hallaba ya en tristecidad De verse con cinco muertos aparte la gente herida Ya pelearon casi a fuerza por proteger la familia Ya con esta me despido por las ramas de un guayado Ese Lucas Espinosa se hallaba muy espantado Enseguida su asistente que hasta el bule había alargado ¡Gracias!